Hola, bienvenidos a mi canal, hoy hablaremos de adelgazar rápidamente a base de verduras. Adelgazar rápidamente a base de verduras. Todas las verduras y hortalizas son imprescindibles en dietas de adelgazamiento o para mantenernos en nuestro peso ideal, pero además algunas de ellas nos ayudan a bajar de peso más rápidamente gracias a sus propiedades específicas para eliminar grasa y líquidos. Descubre cuáles son las principales verduras y hortalizas para que formen parte de tus menús diarios. Pepino. Se considera un remedio casero gracias a sus propiedades quema grasa y porque ayuda a eliminar líquidos. Tiene muy pocas calorías, y aporta muchas vitaminas antioxidantes, que eliminan las toxinas del cuerpo. Repollo. Este vegetal tiene el poder de evitar que el azúcar y los carbohidratos se conviertan en grasa, además de aportar vitaminas A y C que son muy buenas para perder peso. Alcachofa. Cocinar 3 alcachofas en medio litro de agua durante 15 minutos. Beber esta preparación a lo largo del día. Ajo. Consumir, en ayuna, un diente de ajo y después beber un vaso de agua. Realizar este remedio en días alternos, uno si y el otro no. Kiwi, espinaca y lechuga. Para preparar este saludable jugo solo tienes que licuar medio kiwi con 3 hojas de espinacas y 3 de lechuga. Este jugo es rico en antioxidantes, vitamina C y clorofila. De igual manera, resulta muy efectivo para limpiar el organismo, si deseas puedes agregarle un poco de miel, lo cual mejorará su sabor y le aportará aún más propiedades. Rábano. Lavar. Partir y licuar un rábano grande junto con el jugo de un limón y medio vaso de agua. Tomar en ayuna este jugo a diario. Hasta aquí esta información. No te olvides darle un me gusta, suscribirte a mi canal, compártelo y para mayor información ingresa a mis páginas web y nasweb.